Tu cielo va a caminar Con el alma triste dormir La aurora misma nueva Con tus ojos grandes y con tu frente Al cielo y sus estrellas Se quedan muros, lejanos y muertos A tu mente ayer Os habrá una vez cuando el bien Cuando la vida se muestra entera Que el futuro queda cuando ya En el hielo ya los momentos Sembraron así sus sentidos Y en el hielo temblamos y esto Se nos suena La 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... 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 La, la, la... La, la, la...